La verdad que aportando la visión del municipio a las obras que se están planeando, sin ninguna duda que estamos trabajando en equipo, acá hay expresas instrucciones del gobernador, de Gustavo Valdés, nosotros como municipio somos parte de ese equipo, que eso no haya ninguna duda, y acá, bueno, todo lo que tenemos que aportar, de lo que significa este parque tan importante, la interacción con los vecinos, la explicación de las obras que se van a hacer, y obviamente que esto se enmarca dentro del plan hídrico de la capital, que ya va teniendo cuatro obras fundamentales que vamos a hacer en los próximos años, y esto que complementa una zona muy importante, que va a tener con la gran obra del ducto Exvía, que estamos llamando Exvía, así que estamos trabajando y vamos a seguir en esta línea, y que los vecinos sepan que somos un equipo, y que la provincia y el municipio están juntos bregando por uno de los grandes objetivos, que la ciudad no se inunde o se inunde lo menos posible. Los términos técnicos de la obra son el volumen de agua que se va a sacar, y en cuanto tiempo la evacuación, y fíjense que como el punto de más lenta evacuación son 18 horas, pero si uno piensa que acá la inundación o el parque está más de 10 días, cuando se inunda está más de 10 días, imagínense que 18 horas es algo muy bueno, y sin embargo se está queriendo bajar eso a 8 horas, 6 horas, y eso tiene que ver con el costo, el costo de la bomba, la superficie que se va a utilizar, y todo eso se está poniendo en juego, pero para nosotros quizás lo más importante es lo que decíamos recién, la relación y la aplicación con los vecinos, y enmarcar esto dentro del plan hídrico global. Y acá básicamente se trata de la asistencia técnica, lo que hace la planta de bombeo para evacuar mecánicamente, hacer recalque mecánico del agua en el parque, que por la cota en la cual está, cuando tenemos el río Paraná en creciente, el agua naturalmente no sale, entonces hay que ayudarla mecánicamente. En eso estamos asistiendo, y por expresas instrucciones, del gobernador Valdés, en cuanto a prestar toda la ayuda al municipio de la capital, para a través seguramente de un buen tiempo, ir solucionando todos los problemas en la capital. No, la importancia es fundamental, digamos, nosotros el año pasado hemos sufrido mucho las inclemencias del tiempo, la provincia en total estuvo muy afectada, pasamos de un extremo, así como el año pasado a mediados de año teníamos la provincia inundada, hoy tenemos gran parte de la provincia con una seca muy grande, pero bueno, tenemos que estar preparados para que no nos pase lo del año pasado, tenemos que hacer los canales suficientes, los desagües suficientes, para que la provincia, en estas condiciones extremas, tenga los menores inconvenientes posibles. Bueno, como dijo el ministro, por expresas instrucciones del gobernador, estamos trabajando en la capital, pero también estamos trabajando en gran parte del interior, cada organismo aporta su experiencia y interviene en lo que le corresponde y fundamental el aporte del Ministerio de la Producción, tanto como el Ministerio de la Producción, pero también es fundamental el aporte del conocimiento personal que tiene el ingeniero Vara, que es un hombre que hace muchos años trabaja con el agua, digamos, o sea, tiene una experiencia personal que es muy importante y por eso es él quien presta el apoyo y al cual recurrimos todos para poder seguir trabajando en este tipo de obras.